La mente del hombre se compone de entre 84 mil millones a 100 mil millones de células pequeñas, también llamadas neuronas. Cada una de estas neuronas son capaces de interpretar, de decodificar impulsos químicos generados por el cuerpo, de impulsos electrónicos. La mente del hombre se compone de sistemas principales comparables como a carreteras, grandes carreteras. También se compone de subsistemas comparables a caminos pequeños. Cada uno de estos sistemas contiene miles de millones de conexiones o subsistemas. A tal manera que cuando hablamos de la mente, hablamos de un universo maravilloso, de luces y colores. Un universo que crece, que se expande. Un universo que construimos cada día, que alimentamos nuestra mente con pensamientos, con decisiones, con emociones, con planes, con proyectos. El apóstol Pablo, cuando habla de la mente, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, dice Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo, acá menciona la mente del hombre, la mente natural, la mente sin el control y sin el dominio eterno. La conciencia de quien yo soy en Cristo, alumbrando, guiando, dirigiendo todo este ser interno, maravilloso que llevamos dentro. Es por esto que el mismo apóstol habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, vamos más allá de lo humano, para entrar a lo celestial. Para llegar hasta el origen de todas las cosas y encontrar el propósito por el cual estamos, cada uno de nosotros aquí. El apóstol menciona acá pensamientos, argumentos, fortalezas, altiveces. También menciona la palabra conocimiento, Dios y Cristo. Cada una de nuestras emociones forman pensamientos. Un pensamiento con un pensamiento forma un argumento. Un argumento con un argumento forma una fortaleza. Una fortaleza es cuando plantamos una bandera y decimos, aquí yo estoy, aquí yo me quedo. Esto es lo que ya yo he concluido porque mi pensamiento, mi argumento, mi fortaleza, hoy me dicen que yo estoy en lo correcto. Y eso es bueno, sí. Pero es bueno en tanto, todo este mundo interno esté sujeto a Cristo. Es por esto que el apóstol Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque este mundo es tan impresionante y tan grande, que si no tiene la forma de Cristo, entonces se hace un espacio incontrolable. Un espacio donde no tenemos una identidad. Un espacio donde somos succionados, a tal manera que llegamos a perder el control entre tanta gloria. Ha sido planificado que toda la antigua creación sea transformada a una nueva creación en Cristo. A un nuevo mundo. Todo el sistema antiguo cambia a un nuevo sistema administrativo en el Hijo. Bueno, pero el Hijo es el mismo Padre. Eso dice Isaías, para que sepáis y entendáis que yo y mi siervo que yo envié, yo mismo soy. Es Dios mismo renovando y transformando toda su creación a una nueva y maravillosa gloria, con una identidad a la cual ha llamado Cristo. Porque Él nos predestinó a todos para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por esto el apóstol dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es que en Cristo hay identidad. Es que en Cristo tenemos protección. En Cristo nuestra vida está escondida. En Él estamos. En Él caminamos. En Él somos. En Él existimos. En Él somos. 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 En Él somos.